Después de tres días luchando por su vida murió en un centro médico de Montería la niña de 11 años que sufrió quemaduras en el 95% de su cuerpo ha causado un incendio en su vivienda en el barrio 20 de junio del corregimiento Caracolicito, jurisdicción de El Copey Cesar. La menor que inicialmente fue trasladada a la clínica Sinais Vitais de Bosconia y posteriormente a la alta complejidad de Valledupar falleció la madrugada de este lunes.